Nos encontramos con el candidato al Senado por el Partido Revolucionario Institucional, Ernesto Gándara. ¿Cuál ha sido su percepción y demanda más recurrente de la comunidad sonorense en sus recorridos que está realizando? Bueno, primero hay un gran entusiasmo, un gran entusiasmo de la gente de participar. Un gran entusiasmo también de cambio, de transformación. Un gran entusiasmo porque las cosas van a cambiar en México. Me han dicho que están muy confiados y que desde luego van a apoyar la candidatura de Enrique Peña Nieto. Y también, pues yo no soy nuevo, no es la primera vez que recorro el Estado. La gente me conoce, he tenido mucha participación con mujeres, con hombres, con jóvenes, con gente de todas las edades. Y nos han expresado su apoyo y obviamente propuestas muy claras y muy concretas. ¿De la importancia de que mantenga este contacto con la ciudadanía y que de alguna forma le favorezca el primero de julio? ¿Algún comentario a ese respecto? Bueno, las propuestas son fundamentales. Hay dos cosas muy claras. Primero, es más, dos en un gran concepto, oportunidades. Que la gente, que obviamente lo que quiere es lo mejor para sus hijos, lo mejor para sus familias, que sus familias tengan oportunidades. La primera es la del empleo. Empleo no necesariamente tener trabajo en alguna empresa, sino empleo también que los apoyen para productos productivos y para que ellos mismos desarrollen una pequeña empresa. No hay que olvidar que el 95% de las empresas mexicanas son pequeñas, medianas y microempresas y que el 70% de todo el producto interno o producto del país lo hacen las pequeñas empresas. Yo creo mucho en que hay que apoyar a través de la banca de desarrollo y a través de incentivos fiscales a las pequeñas y medianas empresas. Dos, oportunidades de servicios básicos para la gente. En comunidades, obviamente, como en los pueblos, hay problemas serios, falta de apoyo en cuanto a servicios básicos, luz, drenaje, electricidad. En las partes periféricas de las ciudades todavía tenemos esos problemas de regularización. Pero los dos grandes temas que siempre insisten y que tienen toda la razón son la salud, los servicios a la salud, a los medicamentos de sus familias y la educación. Esos para mí son los equilibradores del desarrollo. No puedes tener un desarrollo en las comunidades, hablar de grandes inversiones, de grandes empresas, de mucho empleo, si no le das la garantía a las madres trabajadoras de que puedas poder a sus hijos. Si no le das la garantía al trabajador de que sus hijos cuando se enfermen tengan un hospital, un centro de salud o cuando menos los instrumentos para llegar a una clínica lo más cercana posible para tener los servicios. Y sobre todo, que tengan los medicamentos suficientes. Esas son las principales demandas que hemos tenido. En algunos puntos, como en la frontera, no solamente el tema de la seguridad pública es fundamental, aquí en Hermosillo también, pero en general podría decirte que es empleo, salud y educación. El candidato va a hacer su mensaje a la ciudadanía, a la comunidad, ¿cuál sería en este momento? Si hoy fueran las elecciones, ¿el mensaje sería cuál? Bueno, ahí está en todo el mensaje que hemos dado. La primera, la frase clave. Sonora merece más. Sonora y nuestras familias y nuestras comunidades merecen más educación, más salud, más empleos. No estamos conformes como estamos. Creemos que podemos ser mejores. Y ese es el mensaje fundamental. Si nos merecemos más, si podemos ser mejores, si podemos tener mejores empleos. Y desde luego, sí, los que Dios mediante y con el apoyo de la gente lleguemos a puestos de representación, debemos de abocarnos a eso, a que al sonorense le vaya mejor. Una última pregunta. Enrique Peña Nieto, ¿cómo va aquí en el estado de Sonora y la fórmula prista? Va muy bien en México, va muy bien en Sonora. A nosotros no nos ha ido mal. Ahí está, la verdad, una tendencia ganadora. Pero yo no ando presumiendo ni fanfarroseando ni encuestas ni números. Yo creo más en el contacto directo con la gente y sobre todo lo más importante en el día de la elección. Gracias. Les he informado para iReport, Gregorio Ramírez Valdés.